muy buenas noches querida iglesia a todos los amigos que se unen a esta transmisión bienvenidos en esta noche vamos a adorar al señor vamos a darle nuestra vida vamos después de un momentito a entender qué significa esa palabra adoración alabanza pero una de las cosas que significa adorar es responder a dios frente a su bondad frente a su amor frente a su generosidad que es lo que usted y yo hacemos cuando recibimos tanto de parte de dios pues es adorarle darle de vuelta a él todo lo que nosotros tenemos todo lo que nosotros somos nuestro corazón nuestras fuerzas nuestros recursos nuestra vida vivimos para él esa es adoración adoración y una de las cosas que vamos a darle en esta noche con generosidad porque él ha sido generoso es nuestra ofrenda es nuestro diezmo es nuestra obediencia y en esta noche yo quiero animarle que si usted realmente quiere darle al señor su vida comience por las cosas más obvias sus recursos el señor nos pide la ofrenda el diezmo porque él sabe que esto es algo bueno para nosotros él sabe que es una semilla que nosotros estamos plantando mire lo que damos a dios lo que damos al reino de dios nunca es una pérdida para nosotros porque siempre regresa a nosotros multiplicado y mire aún así no debemos dar nunca con esa motivación de que sea una transacción señor te doy porque sólo porque sé que tú me vas a dar si sabemos que dios no nos va a dar sabemos que dios va a ser bueno y va a proveer y no nos va a dejar que nos falte pero la motivación principal de nuestro dar es la gratitud cuánto has hecho por mí señor me has salvado me has perdonado me has dado una esperanza eterna estoy seguro en ti por eso te amo por eso te adoro por eso te doy por eso soy generoso y si dios va a ser generoso va a ser bueno va a suplir sus necesidades y dios le va a cuidar pero nuestra motivación no se olvide como dice la palabra en segunda de corintios 9 no debemos dar por necesidad no debemos dar por obligación debemos dar de un corazón alegre un corazón agradecido así es que le animo a que en esta noche vemos nuestra ofrenda nuestro diezmo utilice su teléfono para hacer su transacción para hacer su ofrenda y de lo contrario puede venir al templo puede venir el día de domingo a la iglesia y dar su ofrenda y su diezmo así es que vamos a orar señor en esta noche queremos ser obedientes a tu palabra queremos darte gracias por lo bueno que ha sido con nosotros porque siempre has provisto porque nunca nos has dejado señor siempre a tus hijos que creen en ti y han puesto su confianza en ti señor señor ha sido propicio señor nos has cuidado nos has provisto señor y en esta noche queremos ser generosos ser agradecidos señor presentarte delante de ti nuestro ofrenda nuestro diezmo porque estamos señor padre en este lugar de gratitud en nuestros corazones que bueno ha sido dios queremos ser nosotros generosos con tu obra señor queremos ser generosos señor padre con tu casa señor padre porque queremos que tu reino siga creciendo en el nombre de jesús gracias dios amén y amén siempre con gozo siempre creyendo que dios es digno de lo mejor que usted le puede dar amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque dios ama al dador alegre gracias que dios te multiplique sobre abundantemente vamos a hablar de un tema que está muy cercano a mi corazón vamos a hablar de la alabanza de la adoración y de cómo esto realmente produce algo tan precioso en nuestras vidas si bien es cierto la palabra alabanza la palabra adoración no es un término que se escucha en el diario verdad no es algo que uno no son palabras que usted utiliza día a día son palabras de iglesia son palabras bien de iglesia pero quiero hacerle caer en cuenta en esta noche en unos pocos minutos que tengo que es algo que realmente va a transformar nuestras vidas y es algo bien profundo y es mucho más que una canción muchas veces el término alabanza el término adoración lo relacionamos con la música con las canciones que cantamos en la iglesia las canciones rápidas, las canciones lentas pero es mucho más que eso alabanza, adoración es algo que usted puede hacer y vivir cada día de su vida y de hecho bíblicamente vamos a ver que es cada una de estas cosas alabanza no tiene tanto que ver con las canciones rápidas alabanza es realmente exaltar las virtudes de alguien esto es alabanza, usted puede alabar al presidente, que buen presidente tenemos puede alabar a su hijo, que golazo metiste en el partido de hoy eso es alabanza, exaltar las virtudes de alguien ahora, porque Dios nos pide alabanza es acaso un Dios, Dios un Dios inseguro que necesita que sus hijos, que sus criaturas estén exaltando y estén levantando su ego no, para nada, este no es el caso Dios sabe que cuando le alabamos los primeros beneficiados somos nosotros y por qué le digo esto porque muchas veces nosotros como seres humanos perdemos de vista quién es Dios y la alabanza nos recuerda, nos da una perspectiva correcta y sana de quién es Dios en nuestras vidas muchas veces dejamos que los problemas sean más grandes que Dios muchas veces dejamos que nuestras emociones sean más grandes que Dios nuestras emociones negativas estoy hablando dejamos que los problemas que tenemos que las tristezas que sufrimos que las pruebas que tenemos se exalten vayan más arriba de quién es Dios y Dios sabe que esto no es bueno para nosotros si es que nosotros estamos hablando y pensando las cosas negativas que nos suceden están siempre en nuestra mente, en nuestra boca ¿qué estamos haciendo? estamos exaltando el problema en lugar de exaltar quién Dios es y lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha dicho y por eso la palabra de Dios Dios nos está diciendo es importante que tú recuerdes quién soy yo no solamente el domingo cuando cantas unas cuantas canciones pero cada día es importante no necesita cantar bien o cantar del todo usted puede exaltar a Dios cuando usted ora usted puede exaltar a Dios cuando está de camino al trabajo cuando está en el trabajo o está haciendo cualquier cosa en el silencio usted puede decir Señor yo recuerdo quién eres tú eres fiel, eres bondadoso, me amas eres mi Padre, no hay nadie como tú eres todopoderoso usted cuando está diciendo estas palabras se está recordando usted mismo quién es Dios usted está cambiando su perspectiva usted está dejando de poner su mente sus pensamientos en las cosas que cada día nos afligen y que si están delante de nosotros muchas veces como algo grande, como una montaña que nos amenaza, que nos quiere tal vez muchas veces destruir y hay situaciones en la vida todos los días que nos amenazan, nos quieren destruir por eso Dios quiere que nosotros utilicemos nuestra alabanza y repito no es solamente las canciones que usted canta el día domingo que usted utilice su boca, sus palabras para decirle a Dios Señor yo sé quién tú eres, tú eres fiel tú me has salvado muchas veces usted puede recordar cuántas veces Dios ha sido fiel cuántas veces Dios le ha liberado cuántas veces Dios le ha rescatado cuántas veces Dios le ha provisto pues dígale esto Señor tú en el pasado ya me has bendecido ya he visto tu mano ya he visto tu fidelidad has sido bueno ¿qué está haciendo? está simplemente alabándole en el momento que usted está diciendo esas cosas usted le está alabando a Dios qué necesario es qué importante es no esperarnos al día domingo sí, la música nos ayuda mucho la música nos ayuda a expresar nuestra alabanza es un regalo tan precioso que Dios nos ha dado la música, las canciones tantas canciones preciosas que mucha gente ha compuesto para exaltar, para recordarnos quién es Dios y si lo puede hacer con canciones qué mejor pero que esto no sea un límite porque su alabanza debe estar dice la palabra de continuo en su boca no cada domingo no dice eso la Biblia sino de continuo y déjeme decirle yo le garantizo que cuando usted está recordando constantemente con gratitud quién es Dios qué es lo que Él ha hecho su poder su victoria en la cruz la victoria de la cruz Jesús debemos siempre la alabanza siempre regresa a ver a la cruz del Calvario y entiende qué es lo que Él ha hecho por nosotros que el enemigo ha sido destruido que el enemigo ha sido vencido que el enemigo de nuestras almas sólo es un mentiroso y un bocón y que no tiene poder sobre nosotros y que todo va a estar bien que tenemos una red de seguridad así como los trapecistas de los circos por si acaso se llegan a caer hay una red que los sostiene ese es nuestro Dios que aunque lo peor nos llegara a pasar estamos seguros porque Él venció en la cruz y nos dio perdón y vida eterna mire cuántas cosas por las que podemos alabar a Dios darle gracias y su vida si su vida se convierte en una vida que constantemente está viendo lo que Jesús hizo y no las cosas que el enemigo quiere que usted vea y se enfoque déjeme decirle su vida va a ser transformada Dios va a poner un canto en su corazón todo el tiempo usted se va a levantar en las mañanas diciéndole Señor eres grande Tú eres fiel Tú eres bueno va a acostarse por la noche la última cosa que usted va a pensar que usted va a decir es decirle Señor eres tan fiel has sido tan bueno para mí Señor no te voy a dejar de agradecer porque Tú diste Tu vida Tú me sanaste Tú me perdonaste Tú me has dado promesas que vas a cumplirlas Señor vas a cumplirlas sí o sí y esto va a hacer que sus días sean días de paz sean días de gozo aunque pase por pruebas aunque pase por dificultades Dios va a hacer que este canto que está en su corazón sea algo que le sostiene esa es la alabanza mi hermano eso es lo que Dios quiere ayudarnos a entender que debemos practicar día a día y no solamente el domingo o cuando escuchamos una canción de alabanza en el radio amén espero que eso esté claro ahora que es la adoración la adoración es algo mucho más profundo mucho más íntimo que es la adoración la palabra de Dios nos enseña que básicamente la traducción de esta palabra del griego es postrarnos es una respuesta es una respuesta cuando vemos algo magnífico cuando vemos algo que realmente nos quita y nos roba el aliento nos maravilla nos toca de una forma profunda el ser humano tiene esta capacidad de postrarse de arrodillarse no solamente físicamente sino reconocer la grandeza de algo y sabe que el ser humano no puede dejar de adorar está hecho para adorar el problema es que muchas veces adoramos lo incorrecto y esto es el propósito de nuestro enemigo buscar que nosotros quitemos nuestra adoración de Dios y empecemos a adorar otras cosas porque él bien sabe que cuando adoramos a algo o a alguien y no es la cosa correcta esas cosas que no son las correctas van a empezar a controlarnos si usted adora los deportes si usted adora un equipo de fútbol y usted adora a un deporte y todo el tiempo está pensando en eso y eso llena su tiempo y eso es su prioridad usted va a empezar a dejar cosas importantes porque usted está rindiéndole y está dándole su adoración a algo que no tiene que estar en el primer lugar que siempre debe ser Dios por eso muchos matrimonios muchas muchas personas sufren porque tienen sus prioridades incorrectas en vez de atender a la familia están adorando el deporte y descuidan relaciones descuidan prioridades porque han puesto como objeto de su adoración algo que no debería estar ahí podemos adorar tantas cosas el dinero podemos adorar el sexo podemos adorar a una persona a un esposo a una esposa a los hijos podemos adorar muchísimas cosas diferentes pero Dios Él nos dice que Él debe ser el objeto de nuestra adoración una vez más la adoración no es algo que usted no es una canción lenta y romántica que usted le canta a Dios el día domingo esa es una expresión de lo que está en su corazón la canción es una expresión de lo que usted de su relación con Dios del verle a Él de poder verle a Él a cara descubierta de tener una revelación de lo que Él ha hecho y de quien Él es en su vida pero no se no se limita a una canción no se limita a un culto o a una reunión de domingo o de sábado o de miércoles es algo mucho más profundo mucho más poderoso la adoración es una respuesta del corazón nuevamente a una revelación cuando usted ha visto a Jesús cuando usted ha entendido cuando usted está leyendo su Biblia y lee de cuánto Dios le ama a usted de lo que Jesús ha hecho en su vida de las cosas que poco a poco el Espíritu de Dios le va revelando cuando usted le está buscando a Dios en oración le está buscando a Dios a través de su palabra cuando usted está escuchando una prédica está viendo una película cristiana tal vez una película una serie acerca de Jesús hay cosas que no son reveladas acerca de Él de su carácter de su amor y esto produce en nosotros esta postración del corazón es decirle Señor cuánto tú me has dado cuánto tú has sido generoso conmigo has dado tu vida has dado todo por mi Señor y esto nos maravilla y esto causa que le demos que le querramos dar al Señor todo lo que nosotros somos esta es la adoración de hecho la primera vez que se menciona la palabra adoración no habla de una canción no habla de música de hecho en el Antiguo Testamento si están los Salmos obviamente pero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no se no se relaciona mucho con la música la adoración más con el corazón con lo que nosotros le damos al Señor de hecho los profetas de la antigüedad cuando el pueblo de Israel se había alejado de Dios ellos seguían adorando entre comillas a Dios ellos seguían yendo al templo ellos seguían presentando sus ofrendas ellos seguían haciendo las cosas que había que hacer pero su corazón dicen los profetas está lejos de mí me alaban me honran con sus labios pero sus corazones están lejos de mí y eso aún hoy en día puede suceder podemos venir a la iglesia podemos estar en la casa podemos cantarle al Señor canciones que hablan cosas muy bonitas muy 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 preciosas hablan de de rendición hablan de darle nuestras vidas pero dónde está el corazón dónde está nuestra prioridad es Jesús el centro de nuestras vidas o lo es un deporte o lo es una persona o lo es el dinero que está al centro eso es lo que Dios quiere asegurarse en esta noche que usted y yo estamos entendiendo que la alabanza que la adoración es mucho 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 más que una canción es el corazón que está dispuesto a entregarse que está dispuesto a entregar su vida la persona que está dispuesta a entregar su tiempo su esfuerzo sus recursos porque entiende que él ha recibido que ella ha recibido el perdón más grande el regalo más grande la salvación más grande el amor más grande de parte de Jesús y de Dios entonces eso eso es la adoración eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este tiempo no podemos alabar o adorar lo que no conocemos es imposible hay una interacción muy famosa cuando hablamos de este tema que Jesús tiene con una mujer samaritana en Juan 4 24 y en adelante se nos cuenta esta historia de cuando Jesús va a un pozo y había una mujer sacando agua y era una mujer pues que tenía mucha vergüenza en su vida porque había tenido cuatro maridos y ahora estaba con otro y una era una persona que estaba pues un poco apartada de la sociedad por su vergüenza por su situación el otro las otras personas la veían con desprecio y ella escogió esta hora que nadie iba al pozo a sacar agua para ella estar sola y para no ser criticada y se encuentra con Jesús y él empieza Jesús le empieza con mucho cariño con mucha ternura a confrontar y ella le dice señor pienso que tú eres un profeta usted puede leer la historia y empieza a sacar el tema de la adoración y dice muchos dicen que se debe adorar en Samaria pero ustedes los judíos adoran en Jerusalén y Jesús que le responde es la hora ahora es y ha llegado el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Jesús estaba hablando y estaba diciendo que ya no iba a ser importante en donde se alababa o los o el culto o los o la liturgia con que se alababa en ese tiempo se daban sacrificios para la adoración para la alabanza se traían sacrificios se mataban animales se quemaba incienso se hacían muchos rituales el Señor Jesús le estaba diciendo ya no se trata de rituales todos todos esos rituales se han cumplido y hoy hay una realidad que es que el objeto de tu adoración está aquí hablando frente a ti soy yo soy tu salvador soy el Mesías vine a dar mi vida y ya no ya no importa si adoras en el templo o si adoras en algún otro lugar lo que importa es que adores con el corazón con verdad que adores no con palabras no con ritos sino con tu vida y de hecho Pablo lo dice en el libro de Romanos 12 1 vamos a leer lo que dice Romanos 12 1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a Dios este es nuestro culto racional dice una versión esta es nuestra forma de adorar a Dios presentándole a Él nuestras vidas nuestros cuerpos que podamos ser instrumentos en sus manos útiles para adorarle a Él esto es lo que Dios busca esta es la adoración que Dios busca de que le sirve a Dios que usted canta increíble muchas canciones del domingo si es que de lunes a sábado usted vive en desobediencia a Dios usted tiene ídolos en su vida usted no escucha la voz de Dios no le busca eso no es lo que Dios está buscando la adoración que Dios busca nuevamente le repito lo que dice Romanos 12 1 es que presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo esto está haciendo alusión a que antes se presentaban estos animales como sacrificios ahora ya Dios no busca un sacrificio de animales no busca sangre porque la sangre de Jesús ya fue el sacrificio perfecto ahora Él quiere que usted y yo nos presentemos como un sacrificio hay una canción antigua que dice que mi vida sea un sacrificio sea una ofrenda de olor grato para ti que está hablando esto que hay muchas cosas que estoy dejando a un lado que estoy sacrificando que estoy poniendo primero a Jesús y después me pongo a mí mismo y yo no quiero ser un ídolo para mí mismo y yo estoy sacrificando esas cosas para poder poner a Dios primero en mi vida y esto es lo que el Señor quiere esta es la verdadera adoración que Él busca ¿verdad? bien entonces la alabanza y la adoración son cosas que van mucho más allá nuevamente de canciones las canciones son hermosas es importante alabar a Dios en la iglesia hay algo especial que sucede cuando le alabamos y adoramos a Dios su presencia se manifiesta y todo eso tiene un lugar pero es mucho más profundo yo quiero que en esta noche en esta tarde usted pueda irse a dormir o si es que va a haber esto después que usted haga la prueba no espere escuchar una canción no espere a venir el día domingo a la iglesia a una reunión o en una célula para alabar o adorar a Dios usted puede hacerlo hoy mismo ahí frente a su dispositivo puede postrar sus rodillas en una muestra de su devoción de su rendición a Dios y empezar a rendirle hay cosas que están en su vida que tal vez son ídolos porque no ordena sus prioridades de una sola vez y empieza a poner al Señor en el lugar que a él le corresponde como el centro de su vida que todo lo que usted hace que todo lo que usted dice siempre tenga como centro a Jesús después de todo Pablo dice en él estamos en él vivimos en él nos movemos él está adentro y él está fuera de nosotros él es el todo de nuestras vidas todo lo que hacemos todo lo que decimos es por él y es para él porque en esta noche no practicamos porque no cierra sus ojos y le decimos Señor yo te adoro yo me postro delante de ti Señor 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 no quiero que nada más ocupe tu lugar en mi vida yo quiero obedecerte Señor yo quiero darte Señor lo que tú me pides Señor porque sé que tú eres un buen padre y tú no me pides algo para quitármelo sino para darme siempre Señor algo mejor para mostrarme una faceta más profunda más grande de ti Señor yo te adoro hoy Señor te alabo recuerdo con gratitud Señor quien eres tú yo recuerdo Señor las veces que me has sanado que me has librado que me has provisto y hoy declaro que tú eres grande que tú eres bueno que tú no me dejarás que tú no Señor me abandonarás que siempre estarás ahí siempre estuviste y me lo demostraste al ir a una cruz para morir en mi lugar Señor te adoramos y en este tiempo revelanos Señor más profundamente Señor como podemos adorarte y alabarte cada día de nuestras vidas Señor Señor y que las veces que vengamos a la iglesia a expresar esa alabanza y esa adoración pueda ser también algo glorioso y algo que nos transforme y algo que nos acerque a ti Señor en el nombre de Jesús Amén en esta noche si usted lo que acaba de escuchar es algo nuevo tal vez o tal vez es algo que ya había escuchado pero usted se ha alejado de Dios usted entiende que Dios le está llamando Dios le está diciendo nuevamente hijo mío hija mía ven tu lugar es en mi casa tu lugar es conmigo tal vez por mucho tiempo usted se ha alejado ha hecho lo que usted ha querido pero sabe en su corazón ahí afuera no es mi lugar mi lugar es cerca de su presencia en su casa yo le voy a invitar a hacer una oración porque no repite conmigo dígale a Jesús yo me arrepiento de mis pecados me arrepiento de mis rebeliones en esta noche en este tiempo yo te doy nuevamente mi corazón te pido perdón y te pido que me ayudes a seguirte día a día a estar en tu presencia a adorarte de corazón a alabarte cada día Señor Padre que yo pueda cumplir con tu voluntad Señor yo no quiero estar lejos de tus caminos lejos de tu voluntad sé que fuera de ti Señor no hay vida pero en ti hay vida y hay paz en el nombre de Jesús gracias Señor por salvarme y perdonarme soy tu hijo soy tu hija y te amo y quiero seguirte y servirte amén y amén que Dios le bendiga muchísimo esta noche este tiempo y nos vemos la próxima vez y nos vemos y nos vemos